Y si mi gusto es ver los gallos en el aire Apostando a ver cual gane quien me va a decir Pasa el verde tal vez rojo ya lo decidí Al partido del dorado voy a ir Si ando de aquí para allá pues ando buscando el peso de dólares También los cuento no voy a fallar Tengo ángeles del cielo que me han de cuidar Mi hermana y cuñado conmigo estarán La suerte viene y va Ahorita estamos parados pa' mañana es un volado Hay que disfrutar al amigo que lo ocupe lo voy a ayudar Palabra tengo y no se me va a quitar Como olvidar que nos cañeron de sorpresa Allá por Phoenix servicios e inteligencia Nos guardaron con un tiempo pero yo aquí sigo firme Esperando a mis hermanos y a mi madre pa' seguirle Y seguimos por la misma ruta sin que les quede duda ¡Puro recluta! Radio fue en Culiacán Conozco bien el sistema por eso no ando en problemas Aunque soy de acción Viendo las peleas y para el fútbol Mis trofeos varios dicen goleador A los palenques voy Ruleteo en varios estados Artistas llegan de abrazo no es por presumir Mi viejita medio escuela mucho le aprendí Camachío nos conocen por ahí Me gusta sonreír Andando en el cotorreo Verán tengo humor del bueno Y si es para jugar Entre cartas y billetes horas pasarán Y el secale también lo atiendo en billar Todo tranquilo y no andamos por la sombrita Ya mira el primo destapó una cervecita Ya nos vamos pa' los caños Hay veneno y comparros A seguir con las apuestas y que salga pa' las bocas A seguir con las apuestas y que salga pa' las bocas A seguir con las apuestas y que salga pa' las bocas A seguir con las apuestas y que salga pa' las bocas